Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versos del 26 al 16,4a Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, cuando venga el paráclito, que os enviaré desde el Padre el Espíritu de la Verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. También vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto, para que no os escandalicéis. Os excomulgarán de la sinagoga, mas aún, llegará incluso una hora, cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios, y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto, cará. Os hablo de esto, para que cuando llegue la hora, os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra de Dios.